Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que te lo hace sentir, la gente, el cariño, los dirigentes al club, me dieron una buena bienvenida, es un cariño al alma, ¿no? Ahora más tranquilo, uno presiente lo que le brinda la gente, lo que le brindan los compañeros y bueno, para mí es algo especial, he vivido cosas hermosas en el club, que fueron fundamentales para mí y para mi vida, porque bueno, se han portado muy bien conmigo, me han tratado hermosos, y bueno, es lindo volver acá, donde uno es feliz, sabemos que el club es grande y que va a pelear grandes cosas, ¿no? Estás bien físicamente, venís de jugar en Lambert y ahora vas a compartir el equipo con alguien que enfrentaste, con Juan Bruna. Sí, bueno, tuve una continuidad muy grande ahí en Lambert, la verdad que nos fue bien, gracias a Dios, metimos un buen torneo, metimos hasta el final, y bueno, hace una semana nomás que paramos, así que estamos bien en lo físico, a meterle ahora la mini pretemporada para el campeonato, y sí, Juancito Bruna nos enfrentamos muchas veces acá en la liga, bueno, nos tocó hace poquito y bueno, la verdad que se lo ven muy bien. ¿Cómo se explica tanto cariño de la gente, de los niños de Acción Juvenil? ¿Por qué? ¿Qué ven en vos? Bueno, no sé, la verdad que no sé explicarlo, ¿no? Le agradezco a Dios por permitirme brindar eso, de que la gente me tome tanto cariño. Se lo voy a demostrar adentro de la cancha, se lo agradezco siempre a la gente por el cariño, y no sé explicarlo porque, bueno, uno siempre trata de hacer las cosas humildemente, ayudar al otro, así que eso. En el cerebro del gol haces como un zapito, ¿no? Sí, sí, bueno, me dicen zapito y aprovecho de hacerlo ahí, y siempre agradecido a eso. ¿Este siempre de chico te dicen zapito? Sí, de chico, a mí y a mi hermano mayor le empezaron a decir, así que quedamos en la cama de los zapitos. ¿Venís por toda la temporada para Acción Juvenil? Sí, muy probable, sí, hablamos de eso con Rudy y con Gustavo, así que muy probable que sí. ¿Este equipo para salir campeón? Sí, la verdad que, bueno, los armó muy bien, trajeron buenos jugadores, la verdad que, bueno, el club aspira siempre al objetivo que se le presenta, y eso habla muy bien del club, ¿no? ¿Alguna parecida? No, no, agradecerle a ustedes por estar presentes siempre, por brindarme esta nota, y saludos a la gente de Laura y Negro.